¡Hey, gente! Estamos con Zipa y bienvenidos a un nuevo video que estamos muy felices de hacer. Hoy va a ser de cómo hacer historias de Halloween súper, ultra, mega fáciles. Estos van a ser en 5 minutos, no tienen que gastar nada. Están muy, muy fáciles. Y es nuestro primer video de Halloween ever en la historia. Ustedes, si lo quieren ver, fred, párense. El que vamos a hacer ahorita es uno de mejores amigas, hermanas, lo que con lo que ella hace. Es de Mario y Luigi. Lo hicimos en segunda secundaria. Segunda secundaria fue un disfraz que de verdad llamas a Red Store y lo puedes modernizar y repetir las veces. Sea, nunca pasé de moda, llevan años. Entonces, pues, para siempre. ¡It's me, Mario! Este es mi suerte de toda la vida. Esta playera que sí lo traigo, doctor. Luego, estas las conseguí en el recado de Toyota, este me lo conseguí allá. Primero lo hice con jeans, ahora lo hice con shorts y con tenis blancos que también están igual que los de Pau. Todo me ha gustado Luigi por lo que yo les decía en la misma versión del outfit, pero en verde. Pero como siempre les decimos, tengan los shorts negros básicos porque van con todo. Tenemos uno que es de militar y es muy fácil de hacer porque es una blusita de tirantes negra básica. Tenemos también los pantalones de camuflaje. Y para los zapatos, si ustedes tienen botas, traigo unas búfalo que son unos tenis muy gordos y grandes. Unos lentes, una hoodie y van a ver con todo eso. Vamos a hacer un disfraz en el techo. Este es el disfraz más usado del mundo, pero es tan fácil de hacer y por eso sirve. Traigo un acudi por si se siente. Y aquí está el disfraz de militar. Lo que tienen que tener sí o sí son los pantalones de camuflaje porque no tienen el toque de utilizar y va de militar. Ya un papel de acá, todo así, súper opcional. Pero yo usé este negro porque combinaba con la blusa de tirantes. También unas botas que sean grandes, de combate. Combat boots. Si te la gente buscan a lo que se parezca por lo menos. Yo no tengo combat boots, pero traigo unos bastante grandes que son los de búfalo. Y este es el outfit, súper fácil de encontrar en tu closet. Justo porque hay un print que es muy famoso que es el animal print. Normalmente es de leopardo. Dos excesiones de leopardo. Leopardo, que es un disfraz que construyó el año pasado y fue de muy último día. Es que me encanta disfrazarme, pero prefiero más como maquillarme artísticamente que disfrazarme como tal hoy en día. Entonces como que me apelita disfazarme. Por eso escogí un saco de micro de cosas y lo transformé en un listo. Este es el disfraz más básico, simple, menos petro, pero es claro lo que soy. Soy un leopardo. Justo para falta de planeación, yo me puse este outfit, pero a veces me puse una narizita negra. A mí me hice una cualita alta, pero creo que me gusta más la melena, vaya. Pues conseguir orejitas. Si las consideras padrísimo, vas a parecer todavía más de pardo. Pero eso sí, vas a ser la más cómoda de la fiesta, sí o sí. Y todo el mundo va a saber qué se está disfrazando, es bastante obvio. El siguiente disfraz es uno de Ariana Grande, que es el dress up. Es extremadamente fácil porque necesitas una hoodie de niño extra grande, yo la compré para que sea más larga en las piernas. Sí, ahí sí es el que te cae como un vestido. Mira, si eres muy alto te cae con dos impuestos shorts abajo. Y con las botas thigh high, pero si ya lo tienes, hazte una coleta alta, planchada y después un sillo de extensiones mejor. Bueno, este es el de Ariana Grande, que es como normalmente un costo de hoodie y de thigh high. Todo esto que traigo aquí son mis arras, son mis arras, pero lo más importante para que digan quién es, aparte de que te vas a ver súper bien, tienes que ponerte a cantar, tienes que traer tu micrófono, lo puedes ver en tu hoodie. El último disfraz es de vaquero. Es muy fácil de hacer. Es una falda. Esto es un fallacate. Ajá. Es lo que va a decir, ah, se vende de vaquero. Es como un top bando, pero medio corsé, una chamara jeans, unos shorts, si les hayan solado, van a ver, ahorita. Y unas botas. Yo gusté, me haría antes de esas francesas, pero que no se hace me la sola. Pero ese es el look vaquero, y luego que ese tiene el sombrero, no me gusta. Eso nos ha gustado de todo. Y ahora van a pasar en Halloween, así en cinco minutos. Son outfits que hemos hecho en cinco minutos. Sí, maquillate cool y sí, peinate cool. Sí, vienes en tu peinante. Ajá. Eso puede ser. Yo se había invertido mucho más en esto y esto que en un disfraz. Amo que es octubre. Y amo que vamos a poder estar sacando videos de disfrajes. Porque espero que este es el más fácil de hacer, pero tenemos que tener otros dos que van a estar. Fue este planeta increíbles e increíbles para Halloween. Espero que les haya encantado todos los sábados. Nos divertimos muchísimo haciéndolos, creándolos, desfilándolos. Y nos encantó planearlos. Y finalmente hacer un video en octubre con esta temática que estuvo increíble. Entonces, si les gustó, denle like, comenten, suscriban. No olviden de perder notificaciones porque lo que viene es aún mejor. Todavía mejor. Entonces, nos damos un beso. Nos vemos en la próxima. Que todos los días se cumplan y que brilles más que nunca. Somos con Zipa. Mua!